Sí, acá hay un clima un poco de tensión, había, porque como que no eran las cosas parejas para todo el mundo. Yo no voy a hablar de la gestión anterior, Alicia ha hecho una buena gestión, cada uno hace lo que puede. Yo me voy a enfocar del 10 de diciembre en adelante, yo pertenezco a Cambiemos, agradezco a los que me propusieron y a los que me eligieron para este cargo, estoy feliz. Yo me desempeñé siempre como docente y terminé en la dirección del jardín número uno, y hace dos años que estoy jubilada, entonces tengo tiempo, tengo tiempo y ganas. Exacto. El que me conoce soy una persona absolutamente de trabajo, le pongo el hombro y ganas, pero sí soy muy recta y muy honesta. Entonces si yo quiero hacer una buena gestión, acá hay que ordenar. Entonces, el privilegio número uno acá son los chicos. Y si yo hago una evaluación, los chicos no eran el privilegio, porque el hogar del niño funcionaba como un hotel. Venían los del Club Lanús, que han hecho colaboraciones maravillosas. Las grandes cosas que hay en el hogar fueron donadas por firmas y donadas por el Club Lanús. Desde colchones, almohada, venían la gente de rugby, venían los inundados, venía la gente que venía al teatro. Hablo por boca de ganso, lo que me han contado los empleados, que a veces tenían que venir a cocinar. Entonces yo me planteo, si la comida que nosotros nos provee, con los subsidios que tenemos, es para alimentos de los chicos. Es para alimentos de los chicos. Lo que vamos a cambiar, que lo consulté con Víctor, porque yo no trabajo sola, trabajo coordinando con Mabel Unzay, con Desarrollo Social, y con Loli Zarritela, que nos conocemos de hace años, porque siempre trabajamos juntos, nos reunimos los tres y unificamos criterios. ¿Qué criterios? Es decir, al hogar, te digo, Alicia me decía que había una matrícula de 38 chicos, los cuales yo encontré 17. Muy pocos nenes. Está bien, vine en una época que ya se terminaban las clases, por ahí los padres no los querían traer. Pero yo pienso que si es una necesidad, es una necesidad todo el año. Nos propusimos con Mabel que el hogar no se prestaba más a nadie. A nadie. El que venga se tendrá que reubicar en otro lugar. ¿Por qué? Porque yo ahora te voy a mostrar en qué condiciones quedaron las casas. Y creo que en un lugar donde hay chicos, y si hablamos de los derechos de los chicos, debe haber higiene. Y debe haber un montón de cosas. Estos nenes tienen los derechos vulnerados. Algunos, algunos no. Por diferentes motivos. Y si vienen acá, bien recibidos serán. Pero yo le tengo que dar un clima de higiene, un clima de orden, donde le enseñemos hábitos, donde aprendan, donde refuerzan sus conocimientos que no los pueden hacer a través de la escuela. Porque cada uno es una individualidad y cada uno tiene un tiempo de aprendizaje. Entonces, lo que hicimos es que los CAI, que tenían muchos chicos de 3, ellos tienen de 0 a 5 años. Entonces, los de 3, 4 y 5, ya me pasaron el listado, van a ser 40, los vamos a incorporar al hogar. Entonces, los CAI va a tener más espacio para toda la gente que por necesidades laborales lo necesita y cubra la matrícula que todavía no pudo entrar. Exacto. Entonces, lo que voy a necesitar, sí, es más maestras y más jardineras. Es decir, porque si yo estoy trabajando, no trabajo con objetos ni con muebles, estoy trabajando con niños en formación. Por lo tanto, yo le tengo que dar lo mejor. Así que,